Hoy gente, nos trae otra partidita más de Fortnite, que la verdad es que me moló bastante, sacada del directo del otro día, nos hicimos bastantes skins y os la quería traer también por aquí en el canal Y otra cosilla que os quería comentar antes de dejaros ya con la partidita, es que estoy en el, digamos, programa de apoyar al creador, este que han creado en Fortnite Así que si os molaría apoyarme, podéis poner dejo88 directamente y bueno, pues me estaríais apoyando a mí directamente, que la verdad es que os agradecería un montonazo Dicho esto, obviamente, no es necesario, pero si os apetece, podéis hacerlo también Sin más gente, os dejo con el vídeo, como siempre, espero que os molé Venga, de nuevo a Retail, gente, a ver qué tal sale esta partidita Bueno, tenemos un buen drop, no sé si ir a la casa del fondo o la casa del cofre, lo bueno de la casa del cofre es que se lutea muy rápido, pero lo malo es que no hay tanto loot He caído como... madre mía, qué mal he caído, hasta luego Vamos una arriba, esto que es, nada Tres mats tengo Nada, tío ¿Se ha pirado? What the fuck No sé, he oído ahí que alguien volaba por ahí No sé por qué Vale, pues nada Muy mal loot, la verdad No Double AR for the win Como ha funcionado eso, tío No tengo ni idea, loco Es que no tengo ni idea El pavo con un escopete Yo creo que le hemos puesto nervioso, tío, con tantos saltos, ¿sabes? Triple AR, gente For the win Let's go Ah, que eso es un zombie Digo, tío, que persigue un pavo Lol, lol, lol Mira eso, que hay tres pavos ahí saltando What the fuck Vamos para allá Bueno, vamos para el loot, ¿no? Mejor Ay, Dios, que me persigue alguien Un SMG, un SMG, un SMG Un SMG Minis, ¿dónde estás? Te he oído, te he oído, no me engañas Tío, había un pavo por aquí He oído construir No ha sido mi construcción Pero bueno, sin problemas A ver qué onda What? Ah, mira, ahí está Ok Esto es lo más loco que he visto en mi vida, tío Hay dos pavos Hay tres ¿Qué son tres? El pavo se pira Tío, están los tres aquí danzando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero que suelen a los zombies Estoy flipando, tío ¿Persigue a alguien? Es que me puede perseguir a alguien Lol, y otro Yo creo que está en modo shadow, loco Hola Estoy flipando, tío Vale, vale, vale Zombies, tranquilos Déjame meterme dos minis, ¿vale? Tranquilamente, por favor, ¿eh? El escudo lo tenemos O sea, el escudo El círculo lo tenemos también por aquí A ver, esta maderita Que se ha quedado por aquí flotando Oye, ni tan mal, ¿eh? Peñita por ahí también Este creo que era el de antes, ¿sabes? Ay, Dios No Qué cagada, tío Mira que lo he visto, ¿eh? Cagadita, cagadita Pero bueno, está bien Lo bueno es que me voy a meter aquí las minis Los zombies se quedan en modo pargel un ratito, ¿sabes? Menos mal que te haya una oportunidad, tío Para al menos Huir, o bueno, huir Tener un poco de tiempo, ¿no? Y de nuevo Pillamos el escudo En verdad los zombies están muy bien Por el tema del escudo, tío Eso sí El sonido que hacen, tío Podrían rebajar un poco No nos vamos a engañar, ¿eh? Es demasiado, tío Uy, hay fiesta por aquí Mientras está looteando Caemos Entre las shadows Ay, Dios Entre las shadows Pobrecillo, tío Vamos a pillar la trampita, tío Y nos piramos, ¿cuánto? Ahora sí Let's go ¿Espera un pavo? Lol Estos sí que son gente Ay, Dios mío Madre mía Que casi me hago mucha pupita Ojito Ok Ok Sí, señor ¡Ahí sí, gente! ¡Ah, sí, sí! Ahí sí que lo hemos hecho bien, tío O sea, hay que ir súper agresivo, tío En ocasiones Eso sí, no sé si tenían Cero más los dos Dime que tienes un poquito más de madera Cinco La buena broma Tío, no tenían nada de match ninguno, eh Nos va a tocar farmear, gente Estoy viendo ahí a peñita al fondo, gente Pero bueno, ya nos vamos a abstener Un poco del combate ya tan agresivo Por ahí, claro, sin match Ya no es tan gracioso Madre mía, la cantidad de peña Hay otro ahí en el Portra Fortress Otro a la izquierda Locura, eh Ahora intentamos ir a por ellos, gente Quiero que ya Tengo algo más de match A ver si podemos ir a por ellos Come on, man, you can do it Tío, es que se queda en plan No puedes ni moverte, ¿sabes? Exagerado Este se queda en plan Madre mía Pasa un poco, tío El buen fail Vale Mientras lutara este hombre Algo demás tenía Uy, Dios ¿Editas? Sí, claro Me voy a quedar ahí, sí Me voy a quedar ahí, sí Puñetero zombies, tío Ahí está No sé si meterme el campfire, gente Supongo que no Come on You can do it Vale, vale Diez hojitas, eh Nada mal, gente Muchos match también, eh Maravilla Algo me dice Que hay un pavo ahí Si no me pegan el tirito, ¿sabes? Esta es la peor idea que tienen Mucho tiempo, eh Pero bueno Como me sobran más Mira, voy a ir a por este, tío De hecho Que le eches Lol, se ha palmado Vale A ver si me ha escuchado o no No sé por qué me he quedado aquí Medio pargel Lolazo Me he caído hasta yo, tío Increíble Uy, tranquilo Tranquilo Me subimos, tío Voy a subirle, tío ¿Por qué puedo? Es que le tiene que tocar el círculo, además Manda huevos, tío Manda huevazos, chaval Pero quiere ponerme Dios mío Está agresivo, eh Está agresivo el chaval Vale De hecho Puedo quedarme aquí, tío Y esperar a que tenga que bajar A no ser que le toque ya el último círculo, ¿sabes? Que ya sería un canteo bastante extremo Pero Más que nada porque tengo O sea Voy a gastar más o menos 600 mats Solo en subir, eh Y luego pues me quedarán 300 Bueno, 500 400, ¿no? You fucking want me You fucking want me Increíble Estaba tomándose el escudo ahí, ¿sabes? Bueno, no creo que nos reviente esto, la verdad Tendrás que reventar 5 paredes y media Sí, sí Tú sigue disparando, tío Tú sigue Joder, qué pesado es el tío, eh Mira qué pesado, loco La leche La leche Que sí Que siga disparando Que siga disparando Qué pesado, loco La leche Minis Vale Oh, no Oh, no ¿A quién le toca moverse? A ti, compañero A ti te toca moverte Oh, no La leche, tío Qué asco, tío Me da la gente que campea tantísimo, tío Mira que yo lo he hecho en ocasiones, eh Pero, tío Tanto, tío Me parece guarrísimo, tío ¿Hola? Vale ¿Ha bajado ya? No, no Sí, sí Sí que ha bajado ya Sí Ha bajado ya Joder Joder, como le mola le spam, eh Ok Venga, crack Ahí la llevas, camperillo El rico dab, gente Toma dab Sí, señor Qué buena partida Me ha molado, eh Me ha molado Me ha molado mucho, tío Y la verdad es que ha sido una sabia decisión Eso de no subir al final Porque realmente subir Vamos, no es que nos íbamos a morir, tío Porque no teníamos tantas mats Si hubiese tenido 3K mats Yo creo que habría subido En plan, ya solo para fastidiarle Y subir y matarle, ¿sabes? En plan, ya para matarle en su propio territorio Pero obviamente tenía un K y medio o así Y no era lo más Yo creo que Pues es lo más efectivo Así que bueno, ahí está la victoria Sí, señor Así que bueno, ahora sí Y ya está la victoria Y ya está la victoria Yo creo que no tengo